de la radio dominicana. Nuestro compañero Manuel Conde, buenos días. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, un fuerte abrazo a mis queridos compañeros, especialmente al cumpleañero, a nuestro querido Nayib Chaede, al equipo técnico, a la dirección de este medio, y sobre todo, a ese pueblo dominicano que nos distingue con su atención todos los días en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, desde que estoy pequeño, desde que tengo uso de razón, me desplazo en diferentes puntos del país, y a veces uno mira cómo crecen las ciudades de manera irracional, cómo algunas zonas que tienen vocación agrícola se destinan al desarrollo de proyectos urbanísticos, con viviendas, casas, apartamentos, otras áreas con vocación turística que no se aprovechan de manera apropiada, otros lugares que se sabe que hay minerales, riquezas naturales, y que no se explotan de manera apropiada, por igual, una concentración a veces hasta irracional e injusta de los ingresos que, de los, del dinero que proviene, el presupuesto nacional, solo en ciertas ciudades, sin atender muchas veces más que a las presiones ejercidas por grupos que ejercen influencia para que así sea, o simple y sencillamente atendiendo a una lógica electoral por el simple razonamiento de que allí hay muchos electores y hay que cumplir con ellos de manera de lograr los proyectos electorales particulares, proyectos muchas veces reeleccionistas. Por eso se ha pensado, y en los países más desarrollados, se tiene la idea de tener un plan, un proyecto que ordene el territorio y que disponga de manera racional y científica para qué sirve cada centímetro, cada kilómetro de la geografía nacional, cuál es su vocación, por igual, hacia dónde debe crecer un territorio, cuáles son los los terrenos con vocación agrícola, cuáles son los terrenos que servirían para para urbanizar, por igual, mirar de manera científica la ciudad y hacer de esa ciudad un espacio habitable. Todo eso podría ser parte de lo que es una ley de ordenamiento territorial, y en la República Dominicana desde hace mucho, de manera fragmentaria, se tienen disposiciones legales que de alguna manera regulan el uso del suelo. Por ejemplo, la ley de medio ambiente establece una categorización de los suelos de manera que limita el uso de esos suelos para ciertos usos en determinadas zonas. Pero la constitución del dos mil diez va más allá. La constitución del veintiséis de enero de dos mil diez, en su artículo ciento noventa y cuatro, lo establece como una prioridad nacional, establecer y formular un plan de ordenamiento territorial, y a partir de ese momento ya es un mandato constitucional la necesidad de aprobar una ley que establezca, vamos a decir, las bases para poder cumplir con ese mandato constitucional de tener un plan de ordenamiento territorial. Bueno, pues, en el Congreso ha habido varias iniciativas, la que más ha caminado, fue aprobada en el día de ayer ya, como ley en el Senado de la República, luego de un largo caminar. Sin embargo, no estuvo exenta de discusiones, y aquí es que venimos con una crítica que en el caso nuestro se hace constante a ese Congreso, que digo, y lo reitero, y lo sostengo, tan deficiente. Señores, la primera pieza que conozco, a la que tuve acceso, de la ley de ordenamiento territorial, fue una ley del dos mil, un proyecto de ley del dos mil catorce, y ese proyecto caminó, subió, bajó, y yo a veces me pregunto, ¿cuál es la complejidad, cuál es la complicación? No es que sea algo tan sencillo, que la tiene, tiene su complicación, pero ¿por qué son solo las leyes que tienen un interés en, y que de alguna manera impactarían al desarrollo nacional, o que pudieran tener, como comentaba más temprano nuestro compañero José Luis Mendoza, el caso del código penal que tiene todos los años del mundo discutiéndose en el Congreso Nacional y que finalmente no sale, uno, uno se pregunta, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de nuestros legisladores? Cuando muchas veces aprueban y aprueban resoluciones que no tienen ningún tipo de interés ni impacto para el desarrollo nacional, dejando de lado estos, estas, estos proyectos de ley que sí impactan o podrían impactar al desarrollo nacional. Bueno, dirán muchos, pero ya por fin se tiene un proyecto de ley, pero siguen con el mismo sentido aprobando leyes que son las leyes posibles, no las leyes deseables, ni las que se necesitan en en el plano presente para que sirvan como instrumento de desarrollo, no son las leyes que a la que aspiramos como sociedad, y yo me pregunto entonces para qué nos aprobamos estas leyes, para qué se da tanto espacio de reflexión si al fin de cuentas solo ese congreso que tenemos se aboca a conocer leyes posibles, nos recordamos luego de esa ardua discusión de la ley de partidos políticos y la ley de el régimen electoral, que el discurso es ah, bueno, esta fue la ley posible, no la ley que aspirábamos, y bueno, los resultados están ahí, son leyes que yo le las he bautizado como las leyes picadillos, porque el constitucional, un tribunal que ha hecho una gran labor en la República Dominicana, cada vez que se le ha presentado una acción directa, ha tenido que declarar muchísimos de sus artículos como inconstitucionales, eso es lo que se tiene cuando se tiene esa ley posible. Ahora, en esta esta ley que ya dentro de poco, imagino que el presidente de la República la promulgará, se formó una comisión bicameral, una comisión integrada por senadores y diputados, se llegó a un consenso, se llevó a la Cámara de Diputados, pero ¿qué sucede? O magia, en la Cámara de Diputados, ese ese proyecto que era un consenso, se le introdujeron modificaciones. ¿Cuáles modificaciones? Bueno, modificaciones sustanciales, que de alguna manera pudieran hacer inviable la aplicación de esta ley, que es un sueño y un mandato de la Constitución. Bueno, accedieron a presiones de la Liga Municipal Dominicana y de los ayuntamientos, para poner a cargo de órganos que no son ni eficientes recogiendo la basura, mucho menos para planificar el crecimiento, el desarrollo urbano, la planificación urbana. Le quitaron al Ministerio de Planificación y Desarrollo, la la atribución de coordinar, de gerenciar esa comisión de planeamiento urbano, para transferírselas a los ayuntamientos. Yo no entiendo cuál es el cuál es la ambición de querer tener atribuciones y más atribuciones, cuando ni siquiera las básicas que le atribuye la ley, la Constitución, la pueden cumplir. Señores, aquí los ayuntamientos están desbordados, están llenos de basura, porque ni siquiera eso pueden asumir, mucho menos podrán asumir, mucho menos tienen tampoco la capacidad de técnica para hablar de planificación, de planeamiento urbano. Entonces, muchos dicen, ah, bueno, una simple ley, sí, es una simple ley, pero una ley que no tenemos, y que da la estructura fundamental para iniciar algo que se tiene de manera muy fragmentaria y deficiente en la República Dominicana. Tenemos ya que poner orden en nuestro país, tenemos que hacer un estudio científico de nuestro territorio, y esa distribución geográfica que aborda de forma científica esta ley de ordenamiento territorial, atendiendo a la similitud de las regiones, de las subregiones, que de alguna manera tomen en consideración la naturaleza de los suelos, para permitir una planificación del desarrollo nacional, una planificación de la inversión de los recursos públicos de manera eficiente, de manera que se pueda hacer compatible el uso de los recursos naturales, la preservación de los recursos naturales, con la habitabilidad, con los seres humanos que ocupan los espacios públicos en las ciudades, pero se hace fracasar tal vez con un aspecto que parece ser tan sutil y sencillo como es el quitarle la atribución al órgano que sí tiene la capacidad de planificación, que sí tiene los técnicos apropiados, la gerencia, vamos a decir, de el impulso de estos planes de ordenamiento territorial. Ya es ley, pronto será ley, ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, fue aprobada en la Cámara de Senadores bajo esta premisa de la ley posible, y dentro de poco el presidente de la República la promulgará, se publicará, pero lamentablemente una ley que llena de expectativas o llenó de expectativas a muchos de los dominicanos hoy, por ese congreso deficiente, ese congreso que no entendemos cuáles son sus prioridades, ahora tenemos una ley posible que pudiera hacer abortar una ley que mejoraría de forma significativa el uso de los suelos en la República Dominicana. ¡Llévatelo cundo! ¡Gracias!